Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en otro de los programas que estamos realizando como parte del 30 aniversario de Casa de América a lo largo de este año 2022. Dentro del área de cine, las actividades programadas en este aniversario comenzaron en enero de 2022 con una actividad sobre la cineasta peruana Claudia Llosa. Hemos tenido también un programa sobre los directores bolivianos Marcos Loaiza y Alejandro Loaiza y recientemente, la semana pasada, tuvimos una actividad con la presencia de Andrés Itela en la que se proyectaron varias de sus películas y hubo también ocasión de dialogar con él. En estas tres décadas, Casa de América se ha propuesto reflejar la creatividad y diversidad de las cinematografías de Iberoamérica en una programación abierta a todas las propuestas narrativas en las que coexisten los autores de gran trayectoria con los jóvenes cineastas que realizan sus primeras obras. Una programación que ha logrado fidelizar y sensibilizar a públicos con intereses muy diversos, que ha despertado la curiosidad por cinematografías y cineastas en ocasiones no tan conocidos, acercándonos a las historias de un continente con el que España comparte mucho más que una lengua. Y para seguir celebrando, hoy damos la palabra a la directora y guionista salvadoreña mexicana Tatiana Hueso. Este encuentro representa un momento muy especial para nuestra casa, que finalmente ve cumplido su sueño de tener entre nosotros a una cineasta tan importante en el contexto contemporáneo y que además goza de un enorme prestigio internacional. En el cine de Tatiana Hueso hay una constante búsqueda formal y estética, pero también ética. Trabaja con las historias de los otros y las comparte con distancia y cercanía, pero sobre todo con un profundo respeto. La presencia de los temas de carácter social, la infancia robada, la mujer y la violencia no explícita, se reflejan en el gran humanismo que impregna a todas sus complejas obras. El diálogo y la proyección de sus películas, que algunos verán por primera vez y otros revisitarán, significan una oportunidad única de conocer y compartir sus reflexiones acerca de dónde nacen sus historias, de la naturaleza de su cine, del trasvase de géneros, el proceso de construcción y los temas que la atraviesan. A partir de hoy y hasta el jueves 26, además de la conversación, se proyectarán tres de sus películas, sus tres largometrajes. El lugar más pequeño, hoy a las 20 horas, su último largometraje, Noche de Fuego, el miércoles 25 a las 18.30, con un coloquio posterior a la proyección que será moderado por el periodista y cineasta Santiago Taberno y Tempestad, el jueves 26, que será presentado por la directora. Acompaño a Tatiana Hueso en el diálogo, el cineasta y programador David Varela, a quien agradecemos también su presencia en la tarde de hoy y su sostenido apoyo a Casa de América. Muchas gracias, Tatiana, por haber aceptado nuestra invitación a acompañarnos en este viaje emprendido por Casa de América hace ya tres décadas y permitirnos aproximarnos a tu obra, así como compartir tus reflexiones sobre el cine. Para terminar, me gustaría citar una frase de Tatiana que nos ayuda a ponernos en contexto sobre su peculiar manera de hacer cine. No puedo entender el cine desde otro lado. Trabajo desde las cosas que me tocan, me enamoran y me duelen. Muchas gracias a todos y que disfruten de la sesión. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Muy bien. Bienvenidos a todos. Yo también quería dar las gracias a la Casa de América y a Teresa Toledo por permitirme una vez más estar aquí en esta casa tan maravillosa en la que se desarrollan proyectos tan bonitos como este. Por darme la oportunidad de volver a ver de nuevo toda la obra de Tatiana Hueso y sobre todo por darme la oportunidad de ver algunas piezas de sus orígenes que desconocía y que me han abierto un poco más la mirada y el camino. Y muchísimas gracias a Tatiana por estar aquí con nosotros. A mí me gustaría abrir también con un pequeño párrafo de este libro que se publicó hace como 11 años. Es un libro que publicó el Festival Documenta Madrid y el CCC de México, el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Y en el prólogo, porque es un libro que ella edita, en el prólogo dice algo que me parece muy interesante y que nos puede venir muy bien para la conversación. Lo fascinante y complicado de hacer una película con la realidad como materia prima es que se trata de una búsqueda emocional, sensorial y subjetiva en la que no hay certezas. Es un viaje a una tierra no cartografiada donde vas construyendo los mapas en el camino. Conoces el punto de partida y algunas coordenadas, pero no sabes a dónde vas a llegar. Son muchos los factores que van transformando y modificando las rutas que creías haber previsto. El camino se torna incierto porque la realidad cambia, está en constante movimiento. A veces lo planeado se puede atrapar y otra se sale de control. Cuando no hay control surge la magia de la espontaneidad y de la inmediatez. Y lo que en ese terreno contezca puede enriquecer ampliamente a la película o simplemente echarla por tierra. Esto nos puede ayudar a definir un poco el diálogo que vamos a establecer porque de alguna forma nos indica cómo se trabaja en el cine documental desde lo azaroso controlado o desde el control azaroso y cómo todas esas dudas que se pueden tener en el principio al intentar o empezar a desarrollar un proyecto documental acaban en películas tan bien armadas, tan bien definidas, tan conjugadas, yo diría casi tan perfectas como las que tú has realizado esta hora. Ese camino de esa duda constante hasta la cuasi-perfección de algunas de tus obras es el que vamos a intentar dirigir en esta conversación. Iremos detallando y comentando la filmografía de Tatiana a lo largo de estos 45 minutos, una hora. Pero decir que con solo tres largometrajes y algunos cortometrajes se ha convertido en una de las voces del cine documental más importantes y sobre todo más influyentes del cine mundial. Para mí es una constante encontrarme con alumnos o encontrarme con colegas de profesión que me dicen lo mucho que les ha afectado películas como Tempestad o Un lugar más pequeño y cómo su mirada, su forma de narrar o de conjugar lo coral sin olvidar el dolor y las experiencias concretas de cada uno de los personajes les ha permeado, les ha cambiado. Casi se podría decir que Tatiana Hueso está creando escuela a tiempo real con su cine porque hay muchísima gente que está aprendiendo de tu cine en el mismo momento en que lo estás haciendo. Sus películas han sido seleccionadas y premiadas en los mejores festivales y reconocimientos del mundo en Berlinale, en Cannes, en los Spirit Award, en Norteamérica, Goya, en los Ariel, los Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este caso es importante, esos premios son importantes porque por Tempestad recibiste seis premios a la mejor película y a la mejor directora y era la primera vez que una directora ganaba un premio en los Ariel como directora. Y de esta forma ha sido como rompiendo barreras, ha sido como rompiendo techos de cristal no solo en tu profesión sino a través de tu mirada de la sociedad. Tal vez podríamos empezar, si quieres, para darte a ti la palabra que es lo importante, por esos años de estudio en México, en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en Barcelona que estudiaste en el máster documental de creación de la Universidad Pompeo y Fabra. Y bueno, saber un poco, tener unas pinceladas acerca de cómo fueron esos inicios y cómo recuerdas tu paso por España, por Barcelona en concreto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por haberse tomado el tiempo de venir a platicar un poco y gracias infinitas a Teresa por el cariño y la bienvenida y este lugar maravilloso que abraza nuestras películas en Latinoamérica. Y muchas gracias, David. Y también a Luis, por supuesto, por programar nuestras películas en esta casa. Y bueno, los orígenes, pues sí, por el principio. Yo realmente creo que supe muy pronto que quería hacer películas porque creo que me enamoré del cine en la Cineteca Nacional de México cuando era una niña y mi madre no tenía con quién dejarme para darse una escapada al cine, entonces me llevaba con ella. Y en la Cineteca ponían películas muy intensas. Este, de David Lynch, por ejemplo, de Bing Benders, de esta mujer que le explota la cocina en la caraú. Se me fue el nombre de este director alemán, Fass Binder. En fin, y yo creo que eran películas que yo no debía ver a esa edad. Y me parecía alucinante sentarme frente a una pantalla que me devoraba literalmente y que me hacía sentir como tantas cosas y como que muy pronto supe que yo quería tener ese poder. Me parecía como un poder, ¿no? Poder transmitir tanto, vivir en la piel de alguien más cuando ves una película. Que es lo que a mí me pasa muchas veces y a lo que aspiro, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto terminé el bachillerato, quise entrar a la Universidad de Cine. Quise entrar a la Escuela de San Antonio en los Baños, que había oído muchas cosas de esa escuela y vivías 24 horas el cine ahí. Y no pude entrar porque tenía 17 años y había un límite de edad, en fin. Y empecé la escuela en el CCC, que es una de las dos grandes escuelas de cine que hay en México y que es increíble porque cada año filmas un cortometraje. Y en mis tiempos, hace muchos años que entré, la escuela duraba casi ocho años y me hice ocho años de escuela. Mi madre me decía que si iba a ir a ser médico, en fin. Pero era muy libre, era muy ruda también la educación. Después de cada corto te deprimías, por eso duraba tanto. Y en lo que te levantabas de la depresión y recuperabas el dinero que habías invertido en tus cortos y demás, se iban seis meses y así fueron ocho largos años. Pero fue una experiencia muy importante porque podías filmar cada año un cortometraje y podías experimentar en todas las áreas de la escuela. Yo fui sonidista, me enamoré del sonido desde la escuela y creo que ahí nació la semilla o la necesidad de generar mundos sonoros muy poderosos y tener la conciencia del poder que tiene el sonido en una película. Nació ahí en la escuela. Y bueno, hice producción, fui directora de arte porque es una escuela que hace mucha ficción. Pero me enamoré muy rápido de la fotografía y ya desde el primer año decidí que me iba a especializar en ser fotógrafa y había un profesor increíble, un polaco, que son grandes fotógrafos en el mundo, que manejan la luz de una manera impresionante, además de que la luz en Polonia es extraordinaria y también por eso a nivel de imagen las películas polacas son increíbles. Pero bueno, era un polaco, un profesor muy intenso, un poco alcohólico, que bebía mucha vodka, mientras nos daba clases, Janos Polon, y era un tipo que, por ejemplo, nos llevaba a caminar a la montaña. Vivía en la carretera México-Cuernavaca en un bosque y nos llevaba a caminar a la montaña y nos hacía sentarnos horas frente al bosque a mirar un atardecer, por ejemplo, y la clase era ver cómo se transformaban las cosas en la última hora del día de luz. Y a mí eso me marcó, o sea, este maestro loco y fascinante, que yo amaba realmente, me marcó y me hizo decidir querer ser fotógrafa. Entonces todo empecé a mirarlo desde la imagen, desde la fotografía, desde la capacidad que tiene la fotografía de generar emociones también, ¿no? Era un tipo que, por ejemplo, decía, la técnica se aprende muy rápido, hay que pasar páginas rápido de la técnica porque eso lo adquieres y lo que es difícil de adquirir o de entender o de encontrar adentro de ti, digamos, es mirar, ¿no? Es saber mirar, saber mirar el mundo y mirar no desde la técnica, sino mirar un poco desde el alma, desde el corazón, ¿no? Entonces yo me enamoraba de esas palabras y bueno, y fue a partir de ahí, del primer año, me dediqué a querer ser fotógrafa. Fue difícil, no pude fotografiar, no había fotógrafas hace más de 20 años, no había fotógrafas. En México había una, Celiana Cárdenas, que era la única agresada del CCC y fue casi imposible fotografiar porque era un oficio totalmente masculino y no te daban nada, vamos, un compañero tenía que darte su película, entregarte su película para que tú fotografiaras y eso no sucedió en los primeros dos, tres años. Entonces empecé a dirigir para poder fotografiar porque yo había adquirido ya todo el conocimiento, se trabajaba en 16 milímetros, en 35 milímetros. Entonces empecé a dirigir para poder fotografiar, no oxidarme, para poder poner en práctica todo lo que había aprendido. ¿No llevaste a fotografiar para otros? Sí, fotografié, fotografié algunos cortos, no sé, tal vez tres o cuatro durante la escuela en comparación con, no sé, en ocho años de carrera, contra fotógrafos que fotografiaban seis cortos al año, digamos, o más. Entonces, pero bueno, de cualquier manera fue muy importante formarme como fotógrafa porque siento que todos mis proyectos se han generado desde ese ojo de mirar la imagen, de mirar la luz y de ver el poder que tiene la emoción detrás de una imagen, ¿no? Y creo que esa conciencia no la hubiera adquirido si no me hubiera formado como fotógrafa. Finalmente tiré la toalla y no ejercí, hice un largometraje, sí, hice un largometraje, pero luego solo mujeres me llamaban para fotografiar. O sea, lo que fotografié solo fue de compañeras o de gente que le gustaba mucho lo que yo había hecho y confiaba en mí y también yo no quería ser fotógrafa solo de mujeres, quería ser fotógrafa de películas, ¿no? Entonces tiré la toalla y bueno, y nada, llegó el momento de documental, que es en el tercer año. Tuve maestros increíbles también como Juan Francisco Urusti y descubrí como a directores increíbles porque la escuela traía directores de otros países a un pequeño festival. Entonces, por ejemplo, descubrí una película que se llama Recreation de Claire Simone, que es cine directo, que es un cortito que dura media hora, que es brutal, también es sobre infancia. Y de esta manera como que se me destapó una necesidad enorme de querer explorar un poco más. Luego acabé la escuela, me gané una beca para hacer un proyecto y decidí que iba a ser un documental. ¿Y ese es tu primer documental? Y ese es mi primer documental. Hice una pieza muy pequeña en la escuela que dura siete minutos, que se llama Josefina y el país. Es el retrato de una niña que vive con siete hermanos y con el padre. Su mamá huyó muy pronto. En cuanto parió al séptimo hijo, huyó de esa familia. Era una mujer violentada. Y yo hice un retrato de esta niña que cargaba ese mundo tan duro encima. Me acuerdo que solo tenía una lata de 16 milímetros, que eran diez minutos de película, para rodar este corto. De hecho decidí no hacer entrevistas porque se me hizo el material ahí y empecé a grabar entrevistas con solo sonido. Y es una pieza que está ahí. Y cuando salí de la escuela sí que ya hice una pieza más grande. O sea, la niñez y el crecer prematuramente ya estaba desde tu mismo origen. Eso que ha sido una línea que ha ido cruzando tu obra hasta hoy en día, hasta Noche de Fuego y hasta lo que parece ser que va a venir, ya estaba en tu mismo origen. Pues me voy dando cuenta ahora. O sea, no era algo, tú lo dices ahora que lo dices muy bien, no era algo que yo había planeado, pero evidentemente hay algo ahí que está en el inconsciente, que es una necesidad de hablar de eso, de lo que significa crecer, darte cuenta de las pérdidas que vamos teniendo a lo largo del camino, de vivir. Y crecer en un lugar como México también, o El Salvador, que no. El contexto es diferente. Entonces sales de la escuela y produces, diriges tu primer cortometraje, que es Familia o Retrato de Familia, porque lo he visto con dos títulos diferentes dependiendo en qué lugar. ¿Cómo se titula? El título original fue Retrato de Familia y después le puse Familia, le quité lo de retrato. Es una película que dura 45 minutos, que hice cuando salí de la escuela con esta beca sobre dos mujeres que comparten el amor de un hombre en la sierra de Veracruz, Popolucas, y yo estaba muy interesada en saber cómo podían compartir el amor de un hombre. Era algo que me interesaba entender y explorar y fue un viaje muy intenso. Fue muy difícil entrar en la vida de ellas porque no hablan español y yo sabía que había familias vígamas en este lugar y yo estaba atravesando como por una pérdida emocional ahí de una expareja y quería explorar esto. Y entonces me fui a la sierra y empecé a buscar familias vígamas que sabía que habitaban ahí y todas eran historias de violencia doméstica tremendas y yo quería encontrar una historia de amor, de vígamos, pero que fuera de amor de verdad. Entonces, después de mucho buscar, llegué a este pequeño pueblecito y de mucho preguntar a la gente, ¿conocen a alguna familia donde haya dos mujeres con el mismo hombre? Pero que no se peleen y que el hombre no haya abusado de la segunda mujer porque normalmente cuando la primera mujer, que es la primera esposa, se embaraza, viene la hermana o la prima a cuidarla y el hombre en una cultura sumamente machista que hay en México y en el mundo indígena esta cultura es igual de machista, desgraciadamente, aunque hay mucha sabiduría también, pero tomada por la fuerza de la segunda mujer. Y entonces eran todas historias trágicas y de repente alguien me dijo, en el cerro perdido de por allá hay dos viejos que tienen, no sé, 40 años juntos y pues siguen juntos. Entonces llegué a este lugar y durante muchos días estuve yendo a verlas. Nunca hablaban conmigo ni me veían a los ojos hasta que un buen día una de ellas y de yo insistir de ir todas las tardes a poner ahí mi cara, a mirarlas, desgranar maíz, una de ellas me dijo que sí quería una tortilla y me hizo mucha ilusión porque para mí eso significaba como te abro la puerta de mi casa, ¿no? ¿Quieres una tortilla? Y entonces le dije que sí, que claro que quería un taco y efectivamente fue la puerta para entrar a la vida de ellos y al poco tiempo volví con la cámara y me quería vivir con ellos un tiempo y surgió esta película y fue tan difícil entrar y fue tan fascinante entrar en sus vidas una vez que me abrieron la puerta y vivir y descubrir los detalles y volverte parte de su estar, de su cotidianidad, aunque fue un mes el que viví ahí, me enamoré de ese proceso. Si quieres ponemos un extracto, vamos a poner algunos extractos de algunas películas pero no nos va a dar tiempo a ponerlos enteros, entonces algunos los cortaré porque si no, no vamos a poder avanzar en la filmografía, pero me gustaría, ya que has contestado básicamente a la pregunta que te iba a hacer, cómo te metes entre esas comunidades apartadas, cómo haces ese proceso de inmersión en sus vidas, cómo generas esa forma de confianza mutua, pero me gustaría ilustrarlo, por lo menos con dos o tres minutos de la obra. Me parece que no tiene subtítulos en español. Tiene subtítulos en inglés, pero bueno. Tiene subtítulos en inglés, pero no tengonis. Tiene subtítulos en inglés, pero no tengo nombre de tres minutos, pero no tengo niña que no tengo niña que no tengo niña que no tengo niña que niña. Estás en inglés, estoy como de tres minutos, estoy como de tres minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya de las nueve para allá. Ya era solo lamento en la noche. Todas las noches. Ay, 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 ay. El eco. Fue eco que quedó allí. De tantas almas que murieron allí, ¿verdad? Cuando las murieron allí, ¿verdad? Cuando las estábamos matando. Cuando las estábamos matando. Este fue el principio. Sí. Esto fue el principio. De nuestro pueblo. Cuando vinimos nosotros a repoblar. Sí. Si toda la gente matan, yo me voy para el monte, decía yo. Me voy para el monte. Aunque haya hojas para comer, decía yo. El bosque fue como un aliado para nosotros. Fue el refugio como la cobija que cubrió a toda la gente que anduvo. Huyendo de los operativos, de las invasiones. Vamos a esconderlos, a buscar refugio, decían. Corríamos de un lugar a otro. Apurás a ti, hijo, me decía mi mamá. Siempre detrás, detrás de ellos. Y los decían, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pero nunca llegábamos, pues, caminar y caminar para arriba. Hasta el cerro, pues. Yo llegué a brincar hasta encima de muertos. Entonces yo sabía que de eso se trataba. De sobrevivir o morir. Yo me recuerdo donde caían los muertos al lado de mí. Moriérselo. Matado. Matado. Me encantaría ponerlos enteros porque son magníficos los cortes, pero si no, no nos va a dar tiempo. En esta película, bueno, en este corte y en la película, hay varias cosas muy importantes. Pero a mí me llama especialmente la atención la manera que tienes de narrar a través del proceso coral. De testimonios trenzados que nos hablan desde la comunidad. Una comunidad que fue desgajada violentamente por la llegada de la guerra civil y que vuelve a ponerse en pie un poco por el apoyo mutuo, la solidaridad y la rebeldía un poco por bandera. ¿De dónde nace esa forma de contar? Esa idea de trabajar desde lo coral personajes muy concretos con unas características muy concretas, con personalidades muy definidas, pero visto desde el punto de vista coral. Pienso que nace en esta película por el hallazgo de los personajes, básicamente. En un principio, en mis primeras investigaciones, yo quería hacer una película sobre mi generación, sobre los niños de la guerra. Cuando la guerra sucedió, yo era una niña, yo viví la guerra de lejos desde México y la mitad de mi familia es salvadoreña, la otra mitad es mexicana y a distancia vivía las muertes y las desapariciones. Hubo un año, en el 89, en donde mi madre se hizo antropóloga y tenía que hacer su tesis, entonces nos mandó con mi padre, ellos estaban separados, a El Salvador. Y me tocó vivir un año la guerra y ver como las noticias, imágenes terribles de gente desmembrada, torturada, era como el pan de cada día, las imágenes tremendas, había toque de queda a las 7 de la noche, me tocó vivir una escena también muy violenta del ejército, de la guardia, que llegó a la casa donde yo vivía e iban a buscar a alguien y nos escondimos. Pero fue tocar muy poquito aquello y yo quería saber cómo habían vivido la gente donde los pueblos fueron arrasados. Este pueblo es el pueblo donde nació mi abuela paterna y quería encontrarme con eso. Entonces, originalmente quería la gente de mi generación y en mis primeras investigaciones entrevisté, hice como un casting, convoqué un casting de gente de mi edad únicamente para contarme su primer recuerdo de la guerra. Era lo único que yo preguntaba, por ejemplo, para empezar la exploración. Y después, pues caminando por la calle, me encontré a La Sirena Encantadora, que es una de las mujeres protagonistas de la película, Elba. Y conocí a Don Pablo, que era uno de los grandes amigos de mi abuela, que es el campesino que le gusta leer el diccionario para aprender palabras. Y encontré la verdadera dimensión de la película, de mi generación y de los padres, que son los que vivieron finalmente y los que guardan la herida. La herida es muy profunda para ambas generaciones, pero son los que dejaron ir a sus hijos a la guerra o los que empujaron o los que no tuvieron otra alternativa para que los niños se volvieran guerrilleros y los adolescentes. Y entonces, así surge esta coralidad. De nuevo, la pérdida de la inocencia. El padre de uno de ellos lo dice. No me acuerdo cómo lo dice literalmente, pero sí. Mi hijo perdió la inocencia definitivamente cuando entró a formar parte de la guerrilla. Otra cosa también muy llamativa en tu cine, aquí en concreto, pero en realidad en casi todo tu cine, es la forma que tienes de retratar la naturaleza. Que más que un retrato de la naturaleza, la sensación que da es que es el retrato emocional de los personajes a través de la naturaleza. ¿Cómo llegas a esa formulación estética? No solo visual, sino sonora. Como tú decías, el sonido tiene una prevalencia importantísima en tu obra. Creo que ha sido un proceso y esto del paisaje emocional que yo le digo, de como interior de los personajes, creo que lo terminé de entender en Tempestad, en donde ahí realmente el paisaje se vuelve sensorialmente, representa lo que le está sucediendo adentro a las dos mujeres que transitan por este viaje. En el caso del lugar más pequeño, pues cuando conocí sin que era este pueblo rodeado de selva y caminé en la montaña y vi estas ceibas y estos árboles gigantescos y que este pequeño pueblo está totalmente inmerso y envuelto por la naturaleza. Y bueno, caminé horas en la selva y sudé la gota gorda y sufrí ese caminar y ese explorar. Realmente me quedé muy fascinada por la naturaleza y hubo toda una búsqueda con el fotógrafo de cómo rodar, de cómo rodar este bosque mágico que así yo lo percibía porque así me lo habían transmitido ellos. Me decían, este no es un simple pueblo, este no es un bosque cualquiera, esta es la tumba de nuestra gente. En toda esta tierra está regada nuestros muertos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Es un bosque sembrado de muertos y los fantasmas viven aquí en el bosque y viven con nosotros. Y estas cosas que me contaban me hacían querer contar cómo estaba habitado este lugar por todas estas presencias y estos fantasmas. Y cada árbol y cada hoja y la luz entre los árboles me evocaban como este lugar habitado por la memoria y por los muertos. Y con Ernesto, el fotógrafo, por ejemplo, yo le decía, tenemos que contar el bosque desde el punto de vista de un fantasma. Y Ernesto me decía, ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Y yo le decía, no sé, la cámara tiene que volar, en algún momento tiene que flotar entre los árboles, entre las plantas, tiene que flotar. No había drones en ese tiempo, o sea, había, pero yo que sé, en Hollywood nada más. Teníamos tres pesos para hacer esta película. Esta película se hizo con nada, con muy poco dinero. En fin, y entonces Ernesto me dijo, un Steadicam, con un Steadicam podemos hacer que la imagen flote. No teníamos dinero para conseguir un Steadicam ni un operador de Steadicam, que es carísimo, que son hombres muy fuertes. El Steadicam en ese tiempo era un armazón, así como de Terminator, súper pesado. Y bueno, lo conseguimos prestado y Ernesto tuvo que hacerse al aparato este y conseguir manipularlo y logramos este pulso en la imagen. Que costó mucho porque Ernesto practicó con el Steadicam en planito, en México, antes de partir a rodar. Y cuando llegamos a rodar el bosque, yo iba revisando material. Tenía, la intuición es mi primer película y todo era intuición y como intentar asegurar los hilos. Y yo dije, tengo que ver material cada noche, para ver que atrapé algo de lo que estoy buscando, de lo que intuyo. Entonces, cuando vi esa noche el material que Ernesto rodó en el Steadicam, en la montaña no servía nada, porque estaba todo movido, porque la montaña era totalmente desuniforme. Y entonces, me acuerdo que todas las imágenes del bosque que flotan las repetimos más de tres veces. Entonces, yo le decía, Ernesto, no sirve. O sea, ya la tercera ya ni fui con él. Dije, no sé, resuélvelo, pero tiene que flotar. O sea, tienes que dominar la montaña con el Steadicam. Y lo hizo. Y entonces existe este, yo le digo el punto de vista de un fantasma, pero es una sensación de alguien que mira, de alguien que habita en este lugar. Y pienso que al sentir este espacio se volvió una obsesión en mí como la construcción del espacio, del espacio cinematográfico. El poder que tiene cuando tú construyes dramáticamente el espacio donde va a habitar la historia, ¿no? Y que se vincula como a la esencia de los personajes y que transmite muchísimo. Entonces, en Tempestad hubo después otra exploración del espacio. Pues, si te parece, pasemos a Tempestad, ya que lo has nombrado tú. Y ahí trataremos uno de los ejes fundamentales de tu obra, que es la voz en off. Las razones de esa voz en off tan poderosa. Cuando desperté, me di cuenta que tenía un diente roto. Todavía traía unos pedazos del diente en la boca. Era un cuarto totalmente oscuro. Poco a poco empecé a distinguir rostros de mujeres, sus ojos, sus caras. Era un lugar muy pequeño, como de un metro y medio por dos. El calor era sofocante, sofocante. Y alguien me dijo, ah, ya despertaste. La cosa es aquí, así. La que va llegando le echa aire a las demás. Y yo no entendía. ¿Qué? Sí, sí. Quítate la playera y abanícanos. ¿Qué? Sí, quítate la playera y abanícanos. Me quítate la playera y empecé así. Por horas. Hasta que alguien más llegó. Todas estábamos casi siempre paradas. Hacíamos nuestras necesidades ahí, en el lugar donde estabas parada. Hacíamos nuestras nuchas. ¡Gracias! ¡Gracias! A otra celda. Lo primero que vi fue a una mujer anciana, sin dientes, completamente desnuda, flaca, flaca, flaca. Que me gritó en la cara, ¡ya dejen dormir, chingada madre! Comencé a llorar muy fuerte. Alguien se paró a decirme, no llores, cállate porque vas a hacerlas enojar. No tenía idea de dónde estaban todos los demás, las personas con las que llegué. No sabía si mi familia ya sabía dónde estaba. Me quedé dormida. Aquí das incluso, yo creo que un paso más allá que en el lugar más pequeño, porque en este caso, en el caso de una de las dos protagonistas de Tempestad, ni siquiera muestras su rostro. En el lugar más pequeño, les muestras y el off está siempre fuera. O sea, no identificamos lo que ellos dicen con el momento en el que se dice. Esa idea de off, que nunca está sincronizada, relacionada con la entrevista en sí, llama poderosamente la atención. Entonces, me gustaría saber cómo realizas, cuál es el procedimiento, la forma que utilizas de generar esas entrevistas para llegar al tuétano de estas historias tan dolorosas. Y por qué, excepto en momentos muy, muy concretos, no muestras nunca la relación entre sonido y personaje. Yo creo que el lugar más pequeño fue una exploración que tuve la suerte enorme de que me dejaron hacer lo que yo quisiera, los productores. Y la primera cosa que yo planteé formalmente en el proyecto es que no iba a grabar las entrevistas. Aunque el productor sí me dijo, bueno, si es algo de intimidad, pon la cámara lejos, para que no. Y yo decía, no, no es algo que tenga que ver con la intimidad. Quiero formalmente explorar la voz con esta, con mi primer película. Quiero explorar la voz y quiero que sea una película coral de voz en off. Y entonces, nunca puse una cámara frente a los personajes. Le pedí al sonidista que llevara muchísimos cables, metros de cable, y que estuviera muy lejos de mí, por lo menos a 50 metros. Y yo tenía la conciencia, después de conocerlos y de quererlos y de volverme un poco cómplice de los personajes, yo sabía que tenía que sentarme a platicar largo y tendido de lo que había sucedido allí. Y también tenía la intuición de que la cronología de los hechos en la entrevista era importante. Por dónde empezaba y hacia dónde yo iba a conducir de alguna manera emocionalmente a los personajes durante la entrevista. Pero eran puras intuiciones, no certezas. Y fue muy importante que fueran largas entrevistas. Me acuerdo que encontré un bosque de bambú, que era como el confesionario. O sea, si las entrevistas es como un ritual y es como un confesionario para mí. En donde me pongo frente al otro, lo miro a los ojos y simplemente escucho, pero estando con el otro. Entendiendo, empatizando, sí, estando con el otro. Y el hecho de que fueran tan largas me hizo aprender algo en esa primera película, que es que la primera media hora era como quitarse la máscara. Era como la pose del entrevistado frente al entrevistador, en donde no eres tú realmente. Y después, a la hora, ese tono de la voz empieza a cambiar. Y a las dos horas hay una especie de trance, o no sé cómo llamarle, de algo terapéutico. Eran entrevistas de casi cuatro horas. A la tercera hora, pero ya desde la segunda hora, la voz cambiaba y yo dije, esta es la voz que imagino, que quiero, que necesito, porque era como si ellos hablaran con ellos mismos. Había un punto en donde esa voz ya no estaba platicando conmigo, sino ellos mismos estaban habitando como esa memoria de lo que había sucedido, de lo que había pasado. Y para mí fue un hallazgo. Luego, en la sala de montaje, me encontré con que los momentos dramáticos de un relato se desgastan rápidamente y con que ahora el reto era dosificar ese drama. Perdón que vuelva al lugar más pequeño, pero de ahí nace todo lo demás. Cuando la mamá de Aida cuenta cómo mataron a su hija, que la desmembraron y la quemaron y hicieron cosas pavorosas con ella. Yo recuerdo que durante la entrevista me golpeó mucho ese momento. Que por cierto, tuve que prepararme y levantar un muro emocional para no derrumbarme en cada entrevista, porque no te puedes poner a llorar con el otro, ni puedes ir a abrazar al otro, ni puedes permitir que cuando llegue ese ritual, ese momento, la emoción te sigue, te sigue la mirada y la lucidez para poder atrapar lo que estás buscando. Hay como toda una cosa enorme que yo entendí en estas primeras entrevistas. Y vuelvo al montaje, yo recordaba que me había golpeado de una manera muy importante, que me había quedado sorda en algún momento de la entrevista cuando ella cuenta cómo mataron a su hija. Y cuando llegué a la sala de montaje, yo edito la voz. Esa es la otra cosa. En el lugar yo edité la voz y la montadora editaba sobre la voz las imágenes. Entonces, cuando empecé a montar este momento tan duro, me acuerdo que de vuelta se me vino el llanto encima. Al minuto uno, al minuto dos, la entrevista dura diez minutos. La entrevista solo de la pérdida, el momento de la pérdida, de la muerte. Y recuerdo que al minuto tres yo ya me había repuesto y que al minuto cinco dejé de sentir y que al minuto siete, esto muy percibiendo, porque eres el primer espectador de una película como director. Eres el primer filtro, el primero que recibe las sensaciones de esta película. Y cuando montas, masticas cada milímetro del material. Y recuerdo que al séptimo, octavo minuto yo dejé de sentir y dije, ¡Uf, qué terrible, qué mal me siento de que he dejado de sentir la tragedia enorme de esta mujer! Y me di cuenta de lo delicado que es desgastar el drama y de lo importante que es dosificarlo para que viva en la medida justa la tragedia por la que pasó esta gente. Entonces todo eso está como vinculado a la voz y pues de alguna manera llegué a Tempestad con esta experiencia atrás y con la experiencia también de saber que en el timbre de la voz, que en su tempo, en su ritmo, en todos los gestos guturales de la respiración, del llanto, de la risa que tiene la voz, y al haber manipulado tanto la voz en la edición y abiertos silencios y pausas, ya me fui por otro lado, pero también para que una idea pueda existir luego tiene que haber silencio. O sea, la voz no existe si no hay silencio. Entonces en la edición yo manipulo mucho el pulso, el ritmo de esa voz y los silencios para que exista como con más plenitud. Y ya no sé qué iba a decir de Tempestad, que cuando llegué... No sé qué estaba diciendo, pero bueno, a Tempestad llegué con esto. Ah, y también con la certeza ahí sí de saber lo importante que es el timbre de esa voz, que los personajes tengan una voz particular, es como un casting de voces, en el lugar más pequeño fue así. A mí que sean más graves, las voces agudas, uno va aprendiendo, las voces agudas son más difíciles de escuchar. Y también la otra cosa importante es que tengan los personajes facilidad, que sean cuentacuentos por naturaleza, que tengan esta facilidad de palabra. Entonces a Tempestad llego con esto detrás, y bueno, los dos personajes eran grandes narradoras. Y eso, pienso que a través de la voz puedes asomarte al alma de otro ser humano y que tiene una carga de emoción transmisible, muy importante, y sí llegué como con esa certeza de lo que contiene la voz en una película. Pero sin embargo aquí decides no seguir la figura, por lo menos de una de las protagonistas, no acompañarla y trocarlo, transformarlo en un viaje, hacerlo de nuevo coral, pero a través de personajes que no están relacionados con el trauma y con el drama de esta persona. ¿Cuál es la idea que estableces, tanto ética como cinematográfica, para ir más allá del propio personaje y llevarlo hacia otras identidades desconocidas, en ese proceso de viaje a través del autobús? Sí, en un principio yo pensé que me iba a ir a la casa de Miriam, que es la protagonista, la que no vemos y que solo escuchamos su voz. Pero en ese momento ella estaba todavía muy enferma tomando medicamentos para poder estar en el mundo y no era un momento para yo irme a meter a su casa y también me parecía un universo muy limitado contar lo que a ella, el miedo que a ella le habían sembrado, por lo que había atravesado, limitarlo a un espacio como su casa. Quería explorar algo como más grande y mi único punto de partida que tuve en el momento de la investigación fue hacer el recorrido, o sea, se me ocurrió que yo debía empezar por hacer el recorrido que ella hace de retorno a su casa, que empieza en el norte de México, a dos mil kilómetros de su casa, en Matamoros, en un lugar muy violento, y recorrer todo el Golfo de México, que es un lugar también donde corre droga, donde hay muchos cárteles peleándose los territorios, en fin, y ella hizo ese recorrido hasta llegar a Tulum, en el Caribe, en donde vive. Y yo creo que todo, en una película documental, todo brota, es una fuente que brota de recursos, de imágenes, de situaciones, de emociones, en el momento de la investigación. Por lo menos esa es mi experiencia, creo que es el proceso que más disfruto, porque vas descubriendo, intuyendo, oliendo la película. Y empecé por hacer ese viaje, me fui al norte, a Matamoros, con mucho miedo además, porque había toque de queda también, y porque es un territorio muy violento, donde matan periodistas un día sí y el otro también. Y incluso el miedo que te genera una parálisis, que creo que es uno de los síntomas más brutales del miedo, que es que te quedas paralizado, y en México estamos paralizados, en gran medida. Pero ese mismo miedo que yo sentí de ir al norte, de tener que moverme, permeó la película. Digo, ya me fui otra vez por otro lado, pero... No, no. Logré llegar al norte, empecé este viaje en autobuses, porque ella volvió en autobús, y a lo largo del viaje, no solo me tocó ver estos paisajes a lo largo del Golfo de México, en temporada de lluvias, ¿no? Los vientos, los cielos nublados y los aguaceros a lo largo de varios días de camino que se convirtieron en la atmósfera de la película y en el paisaje. Esperé un año para rodar, porque dije, esta película tiene que rodarse en la lluvia, es una tempestad, esta película tiene que ser eso, ¿no? Y esto que yo veo a lo largo del camino, justamente es lo que Miriam me ha transmitido, de lo que lleva adentro, esta tormenta, esta revolución tremenda, este miedo pavoroso que a ella le sembraron, se representaba con la lluvia. Pero además de los paisajes y de la lluvia, era un paisaje infinito de rostros, a lo largo, desde el norte hasta el sur de México, rostros morenos, mexicanos, hermosos, diferentes, que me parecía que era una de las líneas narrativas. Este bus que atraviesa México, estos rostros, y yo quería que el espectador que viera esta película se subiera a ese bus y que fuera un viajero más. Y ahí fue donde decidí en la investigación, muy muy pronto, dos años antes de rodar la película, que la voz de Miriam no podía estar vinculada solo a su rostro y a ella, sino que esta era una tragedia que nos estaba pasando en todo el país. Y que esa voz tenía que estar vinculada a los rostros a lo largo del camino, no a un solo rostro, sino a muchos rostros, con la idea de transmitir la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en este tiempo violento que atraviesa México. Y esa justicia le podría pasar a cualquiera de los que estaban en ese autobús. Exactamente. O sea, lo que le pasó a ella de que es una pagadora, como le dice su abogado de oficio, cuando la llevan a la cárcel y le consiguen un abogado, le dicen, mira, alguien tiene que rendir cuentas, y para eso hay pagadores, y tú eres una pagadora. Alguien hizo otro delito, pero lo vas a pagar tú. Y en México, para acceder a la justicia, si no tienes dinero, no accedes a la justicia. Desgraciadamente, sobre todo en los últimos años tan terribles. Entonces, de las peores cosas que te pueden pasar en México, esto parte con la policía, porque te pueden sembrar droga, porque te pueden acusar de cualquier cosa. En fin, eso le pasó a ella, pero bueno, de un delito tremendo, y fue entregada a una cárcel que es controlada por el crimen organizado. Y a cualquiera en México le puede pasar eso, así como el otro personaje tiene una hija desaparecida, que hace, cuando hice la película, tenía 10 años buscando a Mónica, el personaje de Adela, que es una mamá, que es payaso en un circo, y en México está lleno de desaparecidos y de mamás, buscando a sus hijos e hijas y de familias en esta tragedia. Y apenas han dado una cifra reciente, hace una semana o poco más, de una cifra oficial de 100 mil desaparecidos. Pero la tragedia es mucho mayor que las cifras oficiales. Y es algo colectivo. Entonces, me parecía muy importante. Yo no sabía si esto se iba a contar o no en la película, porque así como no quise poner la cámara, me acuerdo que los productores en algún momento me decían que no se iba a entender y que tal vez había que poner un pequeño letrero cuando Miriam hablara en la película. Y yo decía, pues quien no le entienda, ni modo. O sea, las pelis, hay quien las entiende y hay quien no las entiende. Y el que entra en el viaje entra, y el que no entiende también entiende otras. Las películas tienen muchas interpretaciones. Pero yo quería que el espectador sintiera que esa voz también era de él, pues que pudiera empatizar con esto. Y se siente, sí. Las cifras son 100 mil desaparecidos, con un 90% de impunidad en la resolución de los casos, y 50 mil cuerpos sin identificar. Veía en el salto de esta misma semana que si se realiza un ejercicio comparativo para que se pueda dimensionar el número, cabe recordar que el estimado de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil Española es de 114 mil personas, el de la dictadura argentina de 30 mil. No obstante, en México no hay dictadura ni tampoco guerra, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. No hay guerra oficial, pero sí que la hay. Podríamos llamar un país fallido, de alguna forma. Entonces, nos estamos quedando sin tiempo. Os voy a dar la palabra por si queréis hacer alguna pregunta. Yo quería hablar también de Noche de Fuego. Ya me dirá Teresa qué cancha tenemos, pero primero quería daros la oportunidad de si alguien tiene alguna duda concreta o alguna pregunta que hacerle a Tatiana, no dejéis de hacerlo. Y por ahí. Me gustaría preguntarte cómo fue el cambio ese de la fotografía al vídeo. Es verdad que es imagen, pero no es una imagen estática, pero no es una imagen en movimiento. ¿Cómo fue ese traspase de fotografía a vídeo? De la emulsión cinematográfica, digamos, con la que... Sí. Has dicho tú que tenías una gran pasión por ser fotógrafo y no determinada, pues das el paso hacia el vídeo. Sí. Creo que cuando sucedió fue un poco un shock, porque hay un ritual muy importante con la emulsión cinematográfica, desde lo que dura una lata. O sea, mi primer documental, yo tenía una lata de 16 milímetros que duraba, que tenía 400 pies, que son 10 minutos. Y eso significa que tienes que tener un rigor tan grande frente a lo que vas a rodar, una agudeza en la observación, una agudeza en tu capacidad de elección. Y para eso antes hay que mirar mucho y estar mucho. Y creo que la diferencia a la hora de rodar es esa. Es el rigor, el profundo cuidado. Cuando llegó el vídeo, no solo que había perdido una textura de la que estábamos enamorados en aquel tiempo, pero una textura en donde no todo es tan definido, la textura de la emulsión cinematográfica es menos definida, tiene un grano, en fin, tiene una riqueza, tiene unas capas de emulsión, es más verde la imagen, una serie de cosas visuales que el vídeo no tiene, aunque ahora puedes hacer lo que quieras con el vídeo, porque en la corrección de color tú le das el tono exacto que quieres a la imagen. Pero para mí lo más importante en el cambio entre una forma de rodar y otra es cómo te posicionas, frente a la realidad, cuánto filmas, porque cuando llegó el vídeo podía filmar todo. Y eso te alejaba mucho de tus primeros instintos. Bueno, no estoy segura de esto, pero no importa, ruedo una entrevista del tiempo que haga falta, o ruedo esto y lo otro y lo otro. Y cuando te vas a la sala de montaje tienes más de 100 horas de material y en el proceso te pierdes. Y tus primeros instintos y tus primeras certezas cuando buscas una película, cuando era en cine era irte al estómago, a los primeros instintos. Y con el vídeo, pues lo ruedo todo y luego me doy de topes en la mesa de montaje y tal vez el motor de esa película se diluye pues porque tengo 100 horas de material y me tiro dos años montando la película. Entonces para mí es allí donde cambió. Sin embargo, pienso que eso democratizó la posibilidad de que mucha gente pueda hacer películas porque ya no es tan caro y porque todos debemos usar una cámara y también trajo muchísimas cosas muy buenas al cine. Por aquí. ¿Y ahora después? ¿Las personas que salen en tus documentales le han llegado después la película? ¿Le ha gustado? ¿Se han visto reflejados? Siempre, sí. Siempre que uno... Es como un compromiso que uno establece y que creo que es muy importante cumplirlo. Volver al origen y mostrar la película y abrir el diálogo. Y sí, en el lugar más pequeño, al poco tiempo de estrenar la peli volvimos a la comunidad y se estrenó y se juntó todo el pueblo y hubo ahí una catarsis increíble y fue muy bueno. Y, por ejemplo, ellos me pidieron que dejara una torre de DVDs allí en el pueblo, una torre de DVDs, o sea, un, no sé, de G300, DVDs para que en cada casa de Sinquera hubiera un disco y la gente nueva y los niños pudieran ver lo que les había pasado a sus padres, a sus hermanos, que quedara como un gesto de la memoria. Les pareció muy importante y poder dejar eso ahí. En el caso de Tempestad también. Antes de siquiera mostrar la primera vez la película, yo necesitaba que Miriam la viera y se sintiera cómoda con su estar, con su presencia, con su relato. Sí, siempre. Sí. Sí. Hola. Las imágenes que he visto antes de Tempestad me ha llamado mucho la atención por el hecho de que son imágenes como muy silvestres, ¿no? O sea, de los parabrisas, de las ruas del camión y tal. Y quería saber un poco cómo era el proceso a la hora de generar esas imágenes. Si las generas antes de la tecnología de testimonios o después y si una vez que tienes el testimonio ya tienes pensado más en una imagen, o sea, ¿cómo, de qué manera eliges esas imágenes y cómo las examinas y tal? Este, realmente no grabo los testimonios primero y después la entrevista, y después la imagen. Este, primero, siento que son dos procesos que en las dos películas han sucedido al mismo tiempo. A lo largo del rodaje, por ejemplo, el lugar más pequeño duró nueve semanas y Tempestad por ahí, tal vez diez, un poco más. Y a lo largo del rodaje están programadas las entrevistas y a lo largo del rodaje hay un plan de trabajo para ir atrapando la imagen. Este, y pienso que es porque desde la investigación concibo los dos discursos separados. Por un lado, va la imagen que no está precisa, que no ilustra lo que la voz dice. Este, creo que eso es algo que fue también muy intuitivo, casi sin querer, que nació en el lugar más pequeño y en Tempestad era muy claro. Esta película es un viaje del norte a sur de lo que habita en la carretera, de los retenes militares, de la presencia policíaca, de hoteles de mala muerte, de algunos mercados que de alguna manera me evocaban la vida en la cárcel que ella ya me había contado. en algún momento y el circo. Y por otro lado está el recuento de los hechos, de los dos personajes. Y son dos discursos que se construyen de forma independiente y como decía yo antes que la imagen no ilustra lo que la voz dice. Y esto siento que genera un espacio importante para que el espectador de alguna manera complete, complete la película con sus propios miedos, con sus propias visiones, con sus propias imágenes. en el caso de Tempestad yo decía esta película me va a hablar de algo pero viajé tanto en autobús. Cuando uno ve el paisaje por la ventana uno no va pensando en lo que el paisaje te dice sino que uno la cabeza está desconectada de la imagen y uno va pensando en otras cosas. Cuando viajamos no sé si pero es algo que me encanta sentir cuando viajo, cuando vas en el tren o cuando vas en el bus. Y yo quería generar algo similar y para esto era importante generar dos discursos que no estuvieran vinculados y que la imagen no fuera gráfica y no representara una repetición digamos de lo que la voz dice. Y entonces surge un tercer discurso que es la película y de esta manera están construidos los discursos. Yo quería preguntarle usted es hablador y me parece que le escuché al presentador. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parece si en alguna forma a la cineasta Claudia Vargas Llosa? Bueno, ella es peruana me parece. Sí, sí. Sí. ¿En qué nos parecemos? Sí, en las películas. Si hay alguna forma de... Me han gustado mucho las imágenes de los paisajes que son reveladores, ¿no? Y yo le pregunto a usted en ese nivel si tienen algún acercamiento. Yo creo que tenemos en común Latinoamérica que es una cultura que es una forma de sentir la vida que es una... Que toda Latinoamérica tiene muchas cosas en común sobre todo la intensidad de la vida y también creo que hay un vínculo con la naturaleza. En general, o sea... No conozco toda la filmografía de Claudia pero sí conozco La teta asustada, conozco la última película y también hay un... Siento que hay una mirada de la naturaleza muy particular en su cine. Tal vez esas son las cosas que nos vinculan. Ella tiene una mirada muy particular de ver el mundo que creo que... Y yo tengo la mía pero siento que es cine que habla de los lugares donde hemos crecido, que han sido lugares que están marcados por... Pues sí, por la violencia. Vale, la última pregunta que tenemos que cerrar. Yo quiero preguntar si quieres compartir alguna reflexión de eso que contabas al principio de cómo empezaste a mirar. O sea, que recuerdas porque eso fue lo que te dijo tu profesor de que hay que aprender a mirar. ¿Cómo llegaste tú a esa fase o a esa perspectiva de mirar? Siento que mirar que suena como muy abstracto. Yo digo hay miradas que ven o que medio ven y hay miradas más profundas. Para mí la mirada está contenida en las cosas más pequeñas de la vida. O sea, en mirar la cotidianidad del otro, en mirar cuando llueve y ver lo que realmente sucede con las gotas en el cristal, en mirar en familia. Me acuerdo en tener tiempo para estar en el mundo, para tocar la vida y para ser como consciente de la vida, de la vida cotidiana, de lo más pequeño. Me acuerdo estar sentada en el patio antes de ir a rodar la película y de repente de ver, pero al final del día cuando yo ya había acabado de hablar con ellas y ya estaba como en mi momento de descanso y de repente ver a una de las mujeres, a una de las viejas a Petra, ir con el pequeño, colgar su cuna en un árbol que justo ahí se quedó el clip y de ponerse a mecer la cuna, está canastito en el árbol y luego llegó la hermana Antonia y le dijo oye, me toca y se paró, se paró Petra y ella se sienta a mecer la cuna y luego llega Antonio que es el hombre y le dice ahora me toca a mí, párate, para mí eso es mirar, poder estar en el mundo y mirar lo que sucede, de las cosas más chiquitas que pueden ser enormes, eso es la mirada. Bueno, pues estas palabras tan bonitas y tan sabias al mismo tiempo, nos quedamos con la pena de no poder hablar de Noche de Fuego que es su primera ficción, pero tenéis las tres, tenéis la posibilidad de ver las tres ahora en este ciclo que le hacen en Casa de América, a continuación en el lugar más pequeño, creo que mañana es Noche de Fuego, ¿no? Con Coloquio Posterior y el jueves Tempestad, o sea que no os la perdáis porque todo lo que hemos hablado aquí está ejemplificado en sus maravillosas películas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Tatia. Gracias. 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 Gracias.